mismo fenómeno que se llama vida. ¿Tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué, si todo lo que hace tiene que morir? Las plantas nacen y mueren, los mundos nacen y mueren. Esta misma tierra nació y un día será un cadáver, quedará convertida en una nueva luna. Así, pues, temer a la muerte, ¿por qué? La muerte es la corona de todos, y por cierto que es hasta muy bella. Uno no debe mirar a la muerte jamás con horror, hay que mirarla como es. Ver un cadáver en un féretro, en la mitad de una sala, no es haber comprendido el misterio de la muerte. El misterio de la muerte es muy sagrado. Y jamás se podría comprender el origen de la vida, el misterio de la vida, si antes no se ha comprendido a fondo, el misterio de la muerte. Cuando uno entiende de verdad lo que son los misterios de la muerte, entiende los misterios de la vida. Y la muerte nos depara, pues, deliciosos momentos. Con la muerte viene la paz. Bien vale la pena, pues, no tener miedo al morir. Y si alguien muriera en el cumplimiento de su deber, trabajando por la humanidad, ese alguien sería premiado con creces en los mundos superiores. Dar uno la vida por sus semejantes, es algo sublime. Eso fue lo que hizo el divino Rabí de Galilea, es lo que han hecho todos los santos, los mártires, San Esteban, apedreado por enseñar la palabra, Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, para indicar el trabajo en la forja de los cíclopes. Esos son ellos, verdaderos mártires. Esos son los que descoyan, esos son los que surgen más tarde, entre el Mahamambantara, como dioses. Así pues, temer es absurdo. Lo más que podría sucedernos a nosotros es que nos llevaran al paredón de fusilamiento, ¿y qué? Después de todo, ¿qué? Morirse uno, unos días antes o unos días después, es algo que no tiene la menor importancia. Vale la pena que pensemos en todas estas cosas. Por temor, los hombres se arman para matar a otros. Por temor, las guerras entre las naciones, pues cada nación teme que otra la invada y se arma, y viene el desastre. Por temor existen los ladrones, que le tienen miedo a la vida. Por temor existen las prostitutas, que le tienen miedo al hambre. Por temor, un hombre mata a otro. El temor, pues, es la raíz de muchas maldiciones sobre la tierra. Uno tiene que acabar con el yo del temor. En el umbral del templo debemos dejar el temor. Más, desgraciadamente, hay distintas clases de temores. El que tiene miedo jamás podría afrontar la prueba del guardián de la inmensa región. ¿Cómo podría afrontarla si teme? El que tiene miedo, al verse fuera del cuerpo físico, resulta chillando. Que parece que ya se murió, que dejó a su mamá y a su papi, que a sus hermanitos, que al abuelo. ¿Qué, en fin, ahora qué hago? Pueden estar ustedes seguros que nosotros somos solos, cada uno de nosotros, y que la única familia que tenemos se llama humanidad. Uno, después de muerto, tiene que llegar a la conclusión de que el apellido que llevó, la buena reputación de papá y de mamá, el cariño de sus hermanitos, de sus amigos, todo eso queda atrás. Se encuentra con que uno no es más que otra criatura de la naturaleza, y eso es todo, sin nombres ni apellidos terrenales, terriblemente solo, porque papá y mamá, y los hermanitos, fueron tan solo la fascinación de un día. Nada de eso tenemos, somos espantosamente solos. A la larga, lo único que tenemos que buscar adentro es al Padre que está en secreto y a nuestra Madre Eterna y Siempre Divina, Kundalini, y al Cristo Señor. ¿Y familia? Todos los millones de seres humanos. No digo solamente los de la Tierra, sino los de todos los mundos del espacio somos una gran familia, y esa es la realidad. Y es una realidad desencarnada la que les estoy diciendo, pero es la realidad. Descarnada porque ustedes quieren mucho a sus familiares, ¿verdad? Ahora, si yo no tuviera familia dirían, bueno, como usted no la tiene, pues, ¿qué le importa? No, yo la tengo también, y me doy cuenta que es vano todo eso. No quiero decirles que yo no quiera a mis familiares. Si los quiero, como ustedes los quieren, solo que yo ya experimenté, directamente, la realidad de lo que es la familia, y llegué al convencimiento de que la familia es toda la humanidad. No guardo resentimientos contra mi familia. No vayan a creer ustedes que estoy hablando con algún resentimiento, no. Cuando digo que experimenté la realidad de lo que es la familia, quiero referirme, en forma trascendental, a la enseñanza. Fuera del cuerpo físico, se me enseñaron los misterios de la vida y de la muerte. En alguna ocasión, se me hizo sentir la muerte por anticipado. Se me hizo salir del cuerpo físico. Ya fuera de la forma se me hizo adelantar en el tiempo para verme muerto. ¿Qué vi? Un cadáver. ¿Qué había en ese ataúd? Un cuerpo. ¿Cuál? El mío. ¿Quiénes estaban ante ese ataúd, en la sala llena de flores y coronas de difuntos? Los familiares. Entre mis familiares, estaba ahí mi madre terrenal. Me acerqué a ella, besé su mano y dije, gracias por el cuerpo que me diste, mucho me sirvió ese cuerpo, resultó maravilloso, gracias. Me acerqué a todos los otros familiares, despidiéndome de ellos. Abandoné aquella morada y me sumergí entre el seno de la naturaleza, convencido de que estaba desencarnado. ¿Qué había? Naturaleza, valles, montañas profundas, océanos, nubes, aire, sol. ¿Y mis familiares, qué? Eso había quedado en el pasado, ya no tenía familiares. Los nombres y apellidos, mi linaje, mi pueblo, mi lengua, ¿en qué habían quedado? Cosas del pasado. Ahora estaba sumergido entre una naturaleza salvaje, absolutamente solo. ¿Y entonces mi querida familia, qué? Solamente pude exclamar, ya no tengo familia, y los seres que me rodearon? Eso fue en el pasado, ahora estoy solo, espantosamente solo. Soy tan solo una criatura de la naturaleza, una naturaleza salvaje. Lo que hay son unos valles, unas montañas, una tierra húmeda por la lluvia. ¿Y mi casa, cuál casa? Ya no tienes casa, ¿y bienes? Mucho menos bienes terrenales, ¿de dónde los voy a sacar? Entonces, ¿quién eres? Una partícula de la naturaleza, una naturaleza salvaje que nada tiene que ver con cuestiones de familia. Conclusión, mi familia es toda la humanidad o todas las humanidades, o todos los mundos de las humanidades planetarias, y eso es todo. Sentí, sin embargo, un poco de tristeza al darme cuenta que todavía el cordón de plata no se había roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. No me quedó más remedio que regresar. Yo pensaba que ya estaba desligado, absolutamente, de la forma física, me dije, y me tocaba volver otra vez. Y volví, sí, entré en mi cuerpo. Esa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina en el fondo. Nosotros necesitamos elevar un poco el corazón con la frase, Sansamkora. Arriba corazones, y saber que todos somos una gran familia, ver en cada persona un hermano, sentir a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre, no ver a los otros como extraños, como particulares, como gente distinta. Porque eso es absurdo. Todos somos una enorme, una inmensa familia que se llama humanidad. Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdadero amor. Si así lo hacemos, marchamos con el tercer factor de la revolución de la conciencia en forma plena. Trabajando uno por los demás, también es recompensado. Aunque uno renuncia a los frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás podemos cancelar el karma viejo que traemos de vidas anteriores. He conocido a muchas personas enfermas que viven autoencerradas en sí mismas, quejándose siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre le salen a uno con su misma canción psicológica. Quieren sanarse, no hay médico que los cure, ni el médico chino, ¿por qué? Porque nunca han pensado ello en hacerle servicios a nadie, jamás han pensado en sanar a otros o en cooperar siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede, o de alcanzar un vaso de agua al sediento o un plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar y no piensan en otra cosa sino en sus consabidas enfermedades. He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aquellos que tienen problemas económicos, incuestionablemente causaron daño económico a muchas gentes, en el pasado, y ahora cosechan lo mismo que sembraron, toman de su propio chocolate. Más sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman, y quieren mejorar la situación económica, pero no remedian el mal que hicieron, no forman parte de alguna cooperativa, no son capaces de partir su pan, para darle la mitad al hambriento, no son capaces de quitarse una camisa para vestir a un desnudo, no son capaces de dar un consuelo a nadie. Pero quieren mejorar económicamente y nos solicitan servicios, que les ayudemos en el trabajo de cambiar su situación, pero ellos no se preocupan por servir a nadie, son parásitos que existen bajo el sol. De esa forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Toda causa trae su efecto. El karma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la causa que lo produjo. Y se anula la causa con inteligencia, sabiendo anularla. Con todas estas cosas se van a encontrar ustedes en el camino, muchos que quieren que ustedes lo curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie, muchos que tienen gravísimos problemas económicos, pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con alguien, etc. Cada cual tiene sus problemas. Los problemas los crea el ego, y nada más que el ego, desdichadamente. Uno puede anular todos los problemas si no tiene ego, si no tiene uno ego, no hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione dentro de la mente de uno, no hay un revanchista que complique la situación, no hay nadie que odie en nosotros, o a través de nosotros. Entonces no hay problemas, los problemas los crea el ego y nada más que el ego. Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos karmas. Porque sirviendo a otros, se sirve a sí mismo. El que da recibe y mientras más da, más recibe, esa es la ley. Al león de la ley se combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras malas obras y en otro las buenas, y si las malas obras pesan más, el platillo se inclinará en nuestra contra pero nosotros podríamos poner buenas obras en el platillo del bien e inclinar entonces la balanza a nuestro favor, así quedaría anulado el karma. De manera que al león de la ley hay que darle duro con la balanza. Esa es la clave para defenderse del karma. Como dicen los señores de la ley, haz buenas obras para que pagues tus deudas. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios, pero el que no tiene con qué pagar tiene que ir a la cárcel, perder todos sus bienes. Hay, pues, que hacer mucho bien para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de buenas obras, podemos pagar el karma viejo sin necesidad de sufrir, no hay necesidad de amargarnos la vida. Conozco a un sujeto XX. Sufre lo indecible, siempre en mala situación económica, siempre en la miseria. En cuanto negocio hay, fracasa, no hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene mujer, tiene hijos, con ellos riñe incesantemente. Él es del signo de Leo, ella también. No deberían reñir, pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente, no están contentos. Yo los he visto en el jardín zoológico de Chapultepec, allá, manoteándose los unos a los otros, no dejan de pelear. Leo con Leo parece que no se entienden. Bueno, lo curioso del caso de este sujeto XX, cuyo nombre no menciono, es que siempre pide que se le ayude económicamente, que trabajemos por él en el mundo de las causas y efectos, pero no lo he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no da. Pide, pide y pide, pero jamás da, ni da, ni da, y pide. Pero, ¿con qué derecho pide, si no da? Es como querer uno que le perdonen sus deudas si no es capaz de perdonar a sus semejantes. Uno dice en la oración del Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si uno no perdona a sus deudores, a sus enemigos, ¿con qué derecho pide uno al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste, para pedir perdón, cuando no es capaz de dar perdón? ¿Con qué derecho pide piedad, cuando no es capaz de dar piedad? ¿Con qué derecho pide caridad, si no es capaz de darla? Y así son todos, piden, pero no dan, y eso es gravísimo. El misionero gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? Sabiduría y amor a sus semejantes. Eso va a dar, va a asistir, va a auxiliar, pero con amor. Mediante las cadenas mágicas, se puede ayudar a nuestros semejantes. Las cadenas son maravillosas, ya para irradiar amor, ya para curar enfermos. Con las cadenas se puede invocar a los maestros de la ciencia, para que ellos asistan a los enfermos. Con las cadenas se puede invocar, por ejemplo, a Rafael,